Hilo Perú, 31 de agosto de 2019 En su hábitat natural, el buque tanque Moquegua está en plena operación, día a día, de manera ininterrumpida, transporte el ácido sulfúrico producido en la fundición de Sounder Perú a través de su servicio dedicado. Hilo fue principalmente una caleta de pescadores hasta mediados de los años 50, en que gracias a la llegada de Sounder Perú, se impulsó el desarrollo de esta zona. La fundición de Hilo inició operaciones en el año 1960. Nos encontramos en la terminal de tablones propiedad de Sounder Perú. Esta terminal ha sido diseñada y construida siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad. La fundición de Hilo está ubicada a 15 kilómetros al norte de la ciudad y es allí donde se procesa el mineral de las minas Toquepala y Coajone. Una vez conectadas las mangueras flexibles al manifold del buque, quedamos listos para abrir las válvulas e iniciar el proceso de carga. Dependiendo de las condiciones, se puede lograr, de manera segura, un flujo de hasta 600 toneladas métricas por hora. A este ritmo, un cargamento completo de 13.500 toneladas métricas en nuestro buque tanque Moquegua toma aproximadamente 24 horas. Se tratan más de un millón de 200.000 toneladas de concentrados de cobre al año en forma de sulfuros, obteniéndose como subproducto el ácido sulfúrico. Naviera Petral bautizó su barco para este servicio dedicado, con el nombre de buque tanque Moquegua, debido a que la fundición de Hilo y el ácido sulfúrico están ubicados en el departamento del mismo nombre. Moquegua, terminal 1935, termina de embarque. Ok, terminal aquí, Moquegua. Carry 1935, acabamos la carga, por favor, cierra el 663, nos quedamos con 6 vagos para que soplen al aire. Permiso para necesitar el toplado. Puede que me toque el toplado. Recibido. Gracias a que el buque tanque Moquegua es un barco con bandera peruana, nos permite no solamente realizar el servicio dedicado a Sounder Perú, sino que también atender las distintas rutas de cabotaje, donde se encuentran sus clientes en los distintos puertos del Perú, como son Matarani, Callao y en un futuro próximo, Marconi. Hasta la próxima, vamos a mirar. Ok, la he recibido, gracias por su apoyo, terminado. Las operaciones de carga se realizan cumpliendo rigurosos protocolos que garantizan absoluta seguridad. Mejillones, 3 de septiembre de 2019. Se puede apreciar al Moquegua cargado a su máxima capacidad, fondeado en Bahía, a la espera de las autoridades para ser recepcionado, y para luego atracar e iniciar la descarga. Navegamos 350 millas náuticas en algo más de 24 horas. La Bahía de Mejillones, ubicada en la segunda región en Chile, es la puerta de ingreso por excelencia para el ácido sulfúrico, que irá a atender las actividades de la gran minería. Se estima que a través de las distintas instalaciones para recibir ácido sulfúrico en Mejillones, se recepcionan aproximadamente 4 millones de toneladas en el año. Es por esta razón que los sistemas de descarga están diseñados siguiendo las recomendaciones medioambientales internacionales. A medida que se va descargando el producto a bordo, el barco va llenando sus tanques de lastre con agua de mar para mantener la estabilidad de la nave. ¿Qué pasa, maquina? Parando, maquina. Parando, maquina. 6 de septiembre, de regreso a Hilo, nuestro centro de operaciones, esta vez con la misión de cargar ácido con destino a Matarani. Previo a la carga se debe realizar una adecuada planificación con la terminal y en este caso particular, por tratarse de un cabotaje de un insumo químico fiscalizado, se requiere del fiel cumplimiento de las normas vigentes. ¡Suscríbete al canal! La tubería que transporta el ácido sulfúrico desde los tanques de almacenamiento en la fundición. Hasta el Cabezo de Muelle es una tubería de 10 pulgadas de diámetro de aproximadamente 800 metros de longitud. Cumpliendo con las normas medioambientales, la fundición de Hilo cuenta con un sistema de monitoreo de la calidad del aire. Este sistema cumple en exceso con los estándares internacionales garantizando de esta manera la calidad del aire en la ciudad de Hilo. Hilo se ha convertido en nuestro centro de operaciones, ya que recalamos aproximadamente 50 veces en el año. Naviera Petral considera a Saúder Perú más que simplemente un cliente, somos un aliado comercial, somos parte importante en la cadena logística del ácido sulfúrico, transportándolo a sus distintos clientes. Terminal, al momento 400 toneladas hora. Al momento 300 toneladas hora, listo para cierre. Copio terminal, 300 toneladas, cerramos la cadena. Ok, recibido. Podemos decir con orgullo, que en los años de servicio, tenemos un récord de 0 accidentes. Acá requeremos 200 toneladas para el término de carga. Yo digo que me queda decirles un buen viaje, si no quiero esto, me toco. Matarani, 7 de septiembre de 2019. Nos encontramos en la rada de Matarani, próximos a realizar la maniobra de atraque. Para estos efectos, el buque es asistido por dos remolcadores. Se tiene previsto que las operaciones de descarga duren aproximadamente 24 horas. Debido a la naturaleza de las rutas, la tripulación del Moquegua tiene que dar lo máximo de sí, ya que no queda mucho tiempo para descansar. Los tramos son cortos pero intensos, y es por esta razón que Naviera Petral y su gente se identifica plenamente con Saunder Perú. Los remolcadores hacen su trabajo y acompañan a Moquegua hasta el muelle donde asistirán en las maniobras de atraque. La medición de las cantidades tiene que ser lo más exacto posible, y para eso, el primer oficial, desde la sala de control de carga, verifica los surajes. En Matarani, la descarga se realiza a través de una manguera flexible que conecta con una línea de 8 pulgadas, la cual llega hasta la terminal de Ácido de Cerro Verde, en la zona alta del puerto. Mientras tanto, en el puente de mando, el capitán y su tripulación tienen todo bajo control, y poco a poco se alistan para enrumbar hacia su próximo destino. Naviera Petral está siempre dispuesta a brindar la mejor solución logística de transporte para sus clientes de la manera más costo eficiente. Una vez terminada esta operación, el buque regresará nuevamente a hilo y continuará de manera ininterrumpida con sus operaciones al servicio de Sauner Perú. Naviera Petral es una empresa peruana comprometida con el desarrollo de la industria naviera nacional desde hace más de 30 años, siempre al servicio de empresas peruanas. Contamos con los mejores profesionales peruanos en el rubro de transporte de químicos y gracias al soporte técnico que tenemos, el Moquegua opera los 365 días del año. Estamos siempre al día con las normas internacionales para el transporte marítimo, de productos químicos y todo esto gracias al equipo humano que nos respalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!